Mi buenos amigos, nuevamente una nueva aventura, esta vez en la ciudad de Hualuco, en esta oportunidad Rally Hualuco, los caminos del colono. Los chicos se empiezan a llevar. Los chicos y juntos. Como van a los pies aquí, están en la mañana, ahí está la vea, la reunión del colono, en esta noche. La situación es de que los miremos con un tránsito, nos cancelan. La reunión del río de la ciudad de Hualuco, las botas, los miremos. ¿Qué es el pez y que se llengan, las botas d por la parte de la ciudad de Hualuco? ¿Qué es el pez? ¿Qué es el pez? ¡Cuántas la radiación de estrellas! Pasen a las revisiones Te quedo de previa inscripción Correcto I must see it Thank you After cam Quote 13 About 5 Come back Gracias por ver el video.